El Reiki, que en japonés hace referencia a la energía, la espiritualidad y la inteligencia, es una práctica incluida dentro del conjunto de disciplinas que engloba la medicina alternativa. Sus beneficios no están probados empíricamente, pero quienes lo practican afirman sentir sus efectos tanto a nivel físico como mental. No sabía lo que era y esto es lo mejor que puede uno que le den, ¿sabes? Porque te dan una energía toda expositiva. Solamente el trato con las personas que van ya es suficiente para cualquiera que esté como yo, porque yo apenas veo. Tengo Parkinson, tengo varias cosas, si no muy graves, por lo menos muy molestas. Prácticamente todo el mundo siente bastante bienestar, siente calorcito, se siente relajado. Entonces es una energía sabia. Nosotros lo único que somos somos canales. Entonces la energía pasa por ahí y sabe de dónde tiene que actuar. Con motivo de la celebración de la Semana de la Salud, Sanse acogió en el Centro Actuó a una sesión de Reiki organizada por la Asociación de Ayuda Mutua Incondicional, en la que los participantes pudieron aprender y experimentar las sensaciones derivadas de una práctica que se sirve de la supuesta existencia de la energía vital universal, con el fin último de armonizar el cuerpo humano, suprimiendo cualquier enfermedad o desequilibrio interno a través de la imposición de las manos. Pues a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, porque yo tengo muchísimos problemas y a través de Reiki no necesito ningún medicamento, algunos sí, pero la mayoría de las veces solamente con imponerme las manos el dolor se me quita. Que por supuesto, tú estás malo no vas a dejar de tomar tu medicina, pero sí es cierto que a ti te dan una sesión de Reiki y si tú estás tomando medicamentos que tienen muchas contraindicaciones, los efectos negativos se van a... eso es. Esta técnica de sanación ancestral tiene sus orígenes en Mikao Usui, monje zen japonés que alcanzó el grado máximo de iluminación durante un retiro espiritual allá por el siglo XIX, experiencia que compartió con el mundo y que con el tiempo ha conseguido que el Reiki vaya ganando adeptos, convirtiéndose a día de hoy en una disciplina curativa practicada por miles de personas. Sí que es cierto que ahora la gente como que está más necesitada de que se la entienda, de que... y que ves que en realidad la materia, muchas veces lo material no te da la felicidad. Y se da en hospitales, sí, 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 se da en hospitales. Sobre todo se ofrece para enfermos de oncología y que tienen que seguir unos tratamientos y que sabes que tanto la FIS, sobre todo la quimio, les puede afectar mucho, entonces les alivia muchísimo. Una sesión de Reiki suele durar unos 45 minutos, durante los que el sanador tratará de desbloquear los chakras del paciente, sirviéndose de sus manos con el objetivo de reconducir su flujo energético. Al trabajar sobre el cuerpo etérico, se trabaja también sobre el cuerpo físico y se trata de eso, de intentar solucionar alteraciones del cuerpo físico a través del campo energético. Ahora mismo usted se da un golpe en un codo, se toca la mano, eso es Reiki. Si un niño ahora mismo se cae y se da un golpe, le tocamos, eso es Reiki también. Me dijeron, es que es muy difícil de explicar, mejor vengas esta tarde que se puede pasar. Y digo, ¿cuánto cuesta? Dice, esto no cuesta nada, es gratuito. Dice, si no le gusta, pues con irse. Digo, ah, pues vale. Cualquier persona es apta para practicarlo siempre y cuando haya recibido la formación necesaria y sus efectos variarán en función del grado de percepción del individuo, convirtiéndose en una terapia complementaria que puede acompañar a tratamientos más tradicionales si el médico lo considera oportuno.